En otras noticias, dos trabajadores electricistas fueron víctimas de la delincuencia al ser chapeado el vehículo y robado todas sus pertenencias. Este hecho ocurrió en una gasolinera en el sector de Plaza Inter. José Abraham Sánchez nos tiene el reporte completo. Estos dos jóvenes son clientes hace cuatro años de la gasolinera ubicada al oeste del centro comercial Plaza Inter. Confiados en la seguridad personal y cámaras de videos, estacionaron el vehículo mientras buscaban alimentos en el establecimiento. Pero al regresar, el llavín del auto había sido forzado y sus dos mochilas desaparecieron como por arte de magia. Estiman que perdieron en objetos más de 500 dólares porque ellos trabajan en electricidad industrial, pero nadie vio nada. meter la llave se siente diferente, ¿verdad? Pero inmediatamente el compañero me dice que le falta la mochila, ¿verdad? Reviso atrás y también me falta la otra mochila, a mí también. Pero como te dice el compañero, o sea, es increíble, ¿verdad? O sea, que mantengamos todavía en nuestro país rótulos de no nos hacemos responsables cuando yo estoy haciendo uso de las instalaciones del local, ¿verdad? Y ellos tienen seguridad aquí, no sé para qué, ¿verdad? Porque me dicen, si me roban, no hay responsabilidad de nosotros en esta parte, ¿verdad? Poner la denuncia a la policía, pero igual no nos hacemos responsables. Ahora, ¿no te quieren facilitar el video? Ahorita el oficial anda tratando. Realmente nos dijo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que poner la denuncia y la policía extender un documento para hacer uso del video. El oficial, como digo, anda viendo y supuestamente se lo tienen que dar, pues, pero la orientación de ellos fue que tienen que la policía extender un documento para nosotros hacer uso del, o sea, para ver el video. ¿Y qué se te robaron de importancia? De valor, ¿verdad? Obviamente son dos mochilas que se ocupan para trabajo, ¿verdad? Documentos personales y de la oficina, un multímetro, ¿verdad? Un power band del compañero, uso personal. Una pérdida alrededor de cada mochila, cuesta 100 dólares. El multímetro otros 150 dólares. Estamos hablando de unos 500 dólares, ya es una pérdida. Las víctimas responden a los nombres de Reinaldo Martínez y Clifford Wilson. Los delincuentes ahora portan instrumentos nuevos, capaz de desprender todo el llavín y volverlo a colocar sin daños a la carrocería. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.